Los hombres y mujeres que integramos el departamento de policía de Casanare es una situación al interior de una residencia en un tercer piso donde se presenta una riña entre una señora, su hija y su pareja sentimental que finalmente conlleva a la niña herida, quien por su propio miedo logra llegar al hospital su madre que también resulta herida y el sujeto que causa las heridas este sujeto salta desde el tercer piso y cuando cae es capturado por la policía también se encuentra en el hospital la señora inicialmente presentó un estado bastante grave de salud no fue sacada del municipio sino hasta cuando se logró estabilizar el día de ayer fue trasladada al municipio de Yopal donde en estos momentos se encuentra en delicado estado de salud bajo pronóstico reservado en el hospital Oro en cuidados intensivos Este sujeto, por lo que hemos podido indagar, tiene una denuncia de parte de esta señora por un tema presuntamente de un delito sexual contra una de sus hijas Sí, dentro de lo que nosotros tenemos está esa situación estamos esperando como tal a que la fiscalía termine de adelantar todas las investigaciones para poder ya dar una versión completa de lo que realmente pasó en ese momento y venía pasando con anterioridad ¿Y en este momento cuál es el estado judicial del señor? Del retenido, se encuentra en el hospital Oro bajo custodia de la policía nacional toda vez que sufre una fractura en una pierna, en un pie frente a una de sus hijas